¡Música! Bien, seguimos en Claramente Claro y seguimos conversando con los distintos números 1 al Congreso de los Diputados. En esta ocasión, José María Mazón, quien va a ser candidato por el Partido Regionalista de Cantabria como número 1 a ese Congreso de los Diputados, nos cuenta cosas, nos cuenta proyectos y está aquí a nuestra disposición también con nuestros compañeros de la presa. David Laguillo, cuando quieras. Sí, en materia de economía, empleo e industria, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar al candidato de Ciudadanos Rubén Gómez, que incidió mucho en su discurso, como es habitual en el Partido Ciudadanos a nivel nacional, en la innovación tecnológica. Nosotros le comentamos un poco al respecto de la precariedad que conlleva laboralmente ese tipo de puestos de trabajo tecnológicos y él insistió en la necesidad de innovar sectores tradicionales como la industria, minería, ahora está muy en boga la minería porque se ha vuelto a empezar los sondeos, etc. ¿Usted en Madrid qué reclamaciones va a llevar en el sentido de economía, empleo para Cantabria? Bueno, como dije antes, nuestra primera reclamación va a ser las infraestructuras. Las infraestructuras conllevan algo importante, que es empleo, empleo en Cantabria. Con lo cual, hay un factor clave en el momento en que se reduce el paro, se reduce el paro, pues los sueldos aumentan porque empieza a haber más demanda de trabajadores y se van a ir menos fuera de Cantabria. Entonces, este empleo cualificado va a tener más posibilidades de venir aquí. Porque el desarrollo de las infraestructuras, en cualquier caso, siempre conlleva desarrollo e investigación, porque todos los sectores están motivados por eso. Desde el gobierno se está impulsando y se apoya fundamentalmente a la Universidad de Cantabria, en lo que el gobierno regional puede hacer. En el Congreso de los Diputados, desde luego, nosotros en cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier norma, vamos a insistir en esto. Pero no es descubrir nada. Esto lo decimos todos, ¿no? Lo dice todo el mundo. Hay que invertir en investigación y desarrollo, nuevas tecnologías. La realidad es que luego hay que plasmarla y que no se quede en palabras. Eso no es tan fácil. Pero yo creo que la actividad económica lo arrastra. En el momento en que el paro se reduzca, van a mejorar los salarios, van a mejorar las retribuciones y van a mejorar la posibilidad de invertir en todo tipo de tecnologías. Está claro que Cantabria tiene una gran dependencia del sector servicios y tenemos que seguir potenciando el turismo. Pero en este sentido, nuestro turismo tiene que ser un turismo de calidad y yo creo que no estamos mal posicionados para eso. Pero nosotros lo tenemos muy claro. En materia económica hay que invertir en infraestructuras, hay que hacer inversiones, hay que inversiones, porque esto arrastra todo. Naturalmente, como decía antes, todo es muy fácil decirlo y depende de los recursos que dispongas. Pero si la economía mejora, habrá más recursos. No vamos a olvidar nunca la agenda social, porque aprovecho para decir una cosa. Tal como está evolucionando el mundo, tal como está evolucionando el mundo, la agenda social es imprescindible. La igualdad y la desigualdad están creciendo y es muy difícil que no siga creciendo si no se pone un colchón de seguridad a todos los ciudadanos. En materia de dependencia, en materia de sanidad, en los elementos básicos, eso no se puede prescindir de ello, porque el mundo avanza y las nuevas tecnologías, además, mejoran la producción, en algunos sectores quitan empleo. No podemos olvidar que esto no puede significar que hay un sector de la población que quede abandonado y que acaben siendo parias. Por lo tanto, la agenda social tiene que estar ahí en primer lugar. Y esto no tiene remedio. No hay ningún gobierno que pueda permitirse el lujo de decir que hay que rebajar este tipo de prestaciones. Una cosa es que no aumenten de una manera imposible, porque si no hay recursos no pueden aumentar de una manera imposible. Pero todos tenemos que tener presente que el mundo va por ahí. Somos muchos millones de habitantes y a los que no tengan oportunidades no es porque no quieran, es porque la sociedad a lo mejor no se las da. Entonces, tenemos que apoyarles a esta gente para que, poco a poco, en un mundo idílico, pues al final todo el mundo pudiera tener igualdad de oportunidades y todos estar en donde quisieran. Bien, esto tardará muchos años, pero mientras tanto, además, en estos últimos tiempos se está viendo que hay una gran parte de la población que está deteriorando su bienestar. Esto hay que ponerle un suelo a esto, y esto es imprescindible. Pero yo creo que es todo compatible. Es una cuestión de buscar el mejor equilibrio. Bien, Jesús, te pillo con el teléfono sonando. Sí, pensaba que no tenía pagado. El PRC se aproximaba a las elecciones autonómicas sostentando con fundamento la condición de favorito para ganar el 26 de mayo. La decisión del presidente Sánchez de anticipar las elecciones generales al 28 de abril no deja de ser un inconveniente, algo no deseado, probablemente, por ustedes. Si se obtienen representación, las elecciones generales serán un gran éxito premonitorio de un triunfo todavía mayor en las autonómicas. Pero, si no tienen representación, como ya ha sucedido otras veces, no sé si generará dudas sobre el poderío regionalista en las autonómicas y municipales. Bueno, nosotros, la verdad es que ese escenario no lo contemplamos. Es que, prácticamente, en una situación actual como estamos ahora con la división de partidos, yo creo que el partido regionalista no puede fallar. No puede fallar. Como ha dicho el presidente Revilla, este unir las dos elecciones y ponerlas tan cercas, en el fondo nos ha venido bien, nos ha beneficiado. Porque vamos a poder, desde el primer momento, estar en todos los sitios. Y no estar en Madrid hasta ahora nos ha perjudicado. O ha sido neutro. Porque, sin estar en Madrid, hemos sacado el 30% de los votos. Luego, en esta ocasión, pues, como mínimo, estaremos igual. Con lo cual, estas elecciones a nosotros solo nos pueden traer beneficios. Yo creo que no sería, vamos, no va a ser ninguna sorpresa que el partido regionalista, en las elecciones autonómicas, sea claramente la primera fuerza. Porque ya estuvo, en la vez anterior, cercano. Luego, yo creo que es que, en estos momentos, no se contempla otro escenario. Y puedo decir que hasta nos ha venido bien. Andrés. Yo quería aprovechar la presencia de José María Mazón, porque todavía le quedan algunas horas como consejero de Obras Públicas y Vivienda. Por el área de cobertura informativa donde nos encontramos, hay una obra que es el puente de Santa Luz, el puente de Virgen de la Peña, que comunica a los municipios de Mazcuerras y de Cabezón de la Sal, que nos diga en qué situación se encuentra esa obra. Porque nos da la sensación de que va a un ritmo un poco desesperante. Efectivamente, el puente de Virgen de la Peña, el que lleva Mazcuerras, ha tenido problemas en este arranque. Primero porque ha surgido una cuestión técnica que ha costado superar, que son las tuberías de gas, y que ha costado más el tener que cambiarlas. Y luego también ha habido otro inconveniente que también cuando han llegado las inundaciones han deteriorado algunas partes de las instalaciones y había que hacer primero todos los sondeos previos para empezar a pilotar y por eso se ha retrasado. Es verdad que ha habido un retraso, pero yo espero que comiencen ya las obras cuanto antes. De luego es que la obra está adjudicada y ha tenido este inconveniente. Las obras de puentes últimamente se nos están complicando todas mucho, o por motivos de inundaciones o por motivos de permisos de la Confederación, las ventanas de trabajo horarias que nos dejan, porque hay periodos en donde hay restricciones por parte de la Consejería de Pesca, y algunas otras vicisitudes técnicas que siempre ocurren en las obras. O sea, en las grandes obras es más difícil cumplir los plazos que en las primeras. El puente de Golbardo, que me voy a quedar sin inaugurarlo, pero está ya prácticamente acabado, también ha sido otro de los cuales ha tenido sus más y sus menos, incluso en la propia adjudicación, con recursos. Hoy en día la gestión administrativa es muy complicada. Y bueno, yo espero que este verano esté trabajando 100% en el Saja para entrar en Mazcuerras desde Virgen de la Peña. Volvemos a hablar del asunto del Congreso de Diputados, volvemos a hablar de Cantabria. Cada elección son distintas o pueden ser distintas. Si hace unos años, cuando había una cita electoral, pues el electorado, la gente, la sociedad, había otro mensaje, había otra forma de pensar, no preocupaba tanto lo que era la unidad nacional, ni se le ocurría a casi nadie. Ahora sí, ahora claramente se ve que hay un sector del electorado que le preocupa y piensa que, por ejemplo, Sánchez pueda poner en riesgo lo que es esa unidad que estamos hablando. Vamos a hablar de una hipotética situación. Imagínese que ustedes o que Sánchez necesitan los votos del Partido Regionalista de Cantabria para ser presidente. ¿Ustedes le darían el voto conjuntamente con los independentistas para hacerle presidente? Bueno, yo ya he dicho en otra ocasión que me han preguntado que lo prioritario para nosotros va a ser el programa que presenten. ¿De acuerdo? O sea, cuando un candidato nos pida el voto, tiene que presentarnos un programa. Y ahí tiene claro lo que tiene que tener. Y nosotros tenemos claro lo que tiene que tener. Lo primero, tiene que haber los intereses de Cantabria respetados. No puede haber nada que ponga en juego la unidad nacional. Por lo tanto, si Sánchez tiene un acuerdo con los independentistas y ellos no retiran sus reivindicaciones anticonstitucionales, pues lógicamente nosotros no les vamos a poder apoyar. Pasa lo mismo en el otro sentido. Si por Vox, que parece que le puede quitar un bocado importante al Partido Popular de votos, aquí se habla de hasta un 10% en Cantabria. Bueno, si Vox exige que en el programa se reduzcan las autonomías y que las comunidades autónomas no tengan peso, personalidad y demás, chocan con nosotros directamente. Luego nosotros ahí no vamos a hablar. Por eso yo digo que lo primero es ver los votos y lo segundo, ver el programa que presentan. Y hasta eso no hablamos. Si Pedro Sánchez saliera como primera propuesta, vamos a ver con quién pacta. Y vamos a ver qué pone en su programa. Nosotros lo tenemos muy claro. Cantabria y España. Esas dos cosas son inexcusables. Tanto para si es Pedro Sánchez como si es Albert Rivera o como si es Pablo Iglesias o Pedro Casado. O Pablo Casado. Me quiere decir que el Partido Regimista de Cantabria no se pudiera posicionar en ningún partido que pudiera poner más mínimo lo que es la unidad nacional. Sí, sí, efectivamente. Yo he dicho que la posición del Partido Regionalista la va a decidir la Ejecutiva. No lo voy a decidir yo. Yo estoy hablando de cuáles son nuestros principios. Y nosotros esto lo tenemos clarísimo. No se puede poner en riesgo nada de esto. Lo he dicho antes. Nosotros siempre hemos respetado la legalidad y la Constitución. Esas son banderas del PRC. Nosotros siempre hemos tenido por bandera la honradez, Cantabria y la ley. Nos beneficio o no. Y eso nosotros vamos a seguir manteniéndolo siempre. David. En este mismo sentido, usted defiende unidad nacional, sí, pero evidentemente respetando el hecho diferencial de las autonomías. Evidentemente lo cual les opone a ustedes de forma frontal a un partido, entre comillas, tan emergente o tan presuntamente emergente como Vox. En ese sentido, usted, cuando vaya a Madrid, probablemente si los ciudadanos le dan su confianza estar allí, ¿cómo se ve políticamente para lidiar en discursos con gente que niega de forma tan radical el hecho diferencial autonómico? Bueno, pues yo me veo muy bien. Te quiero decir que no tengo ningún inconveniente en poder defender lo que hemos defendido hasta ahora. O sea, para nosotros nunca va a ser nuevo. Estas cuestiones de las que he hablado ya las hemos visto. El Partido Regionalista yo creo que tiene algo que está muy claro, que la gente nos conoce. Y entonces ha visto lo que hemos venido diciendo a lo largo de los años. Por lo tanto, yo creo que podemos inspirar confianza. Yo creo que la gente puede tener confianza en lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Nos han visto gobernar con todos. Nos han visto gobernar con el Partido Popular dos legislaturas. Otras dos legislaturas con el Partido Socialista, otra legislatura en la oposición y otra vez con el Partido Socialista. Hemos conseguido pactar con todos. No solamente para el nombramiento, sino para sacar adelante todos los presupuestos. Hemos sacado presupuestos, esta legislatura con el apoyo de Podemos. Hemos sacado con el apoyo de Ciudadanos. Hemos sacado con el apoyo del diputado Carrancio. Siempre con cosas razonables. La estabilidad siempre la hemos mantenido. Es que Miguel Ángel Revilla es el ejemplo de un gobernante que nunca ha hecho una crisis de gobierno él. Nunca la ha hecho. Y a veces ha habido diferencias, porque no somos iguales y todos tenemos nuestras diferencias y a veces nuestros pequeños conflictos. Pero lo fundamental, lo que ya hablaba antes, la estabilidad, la seriedad de las instituciones, siempre la hemos puesto por delante. Y por eso, cuando llegue el momento de defender en Madrid alguna postura, ya tenemos los antecedentes hechos. Yo me voy a ver muy cómodo en cualquiera de estas cuestiones que me plantea. Hablando de la flexibilidad y de la capacidad del PRC para pactar con distintas fuerzas políticas en un momento o en otro, el debate político de los últimos meses parece que quizá la controversia mayor, el desencuentro más visible es el de los socios del gobierno, el de ustedes y el PSOE y entre sus líderes principalmente, el señor Revilla y el señor Zuluaga. ¿Cree que es un asunto puramente coyuntural que tiene que ver con la competencia electoral de estos tiempos? ¿O hay un cierto olor a fin de ciclo en esa larga relación de tres legislaturas que han tenido ustedes con el PSOE? Bueno, en primer lugar, está claro que hay un olor electoral. Y bastante fuerte. Sí, el posicionamiento del delegado de gobierno, pues no parece que sea un delegado de gobierno, parece casi un candidato. Es cierto que luego ha habido un conflicto importante en el Partido Socialista Interno, entre los propios consejeros del gobierno a fines a Zuluaga o los que no lo son, y ya se ha visto ahora en las listas que ha sacado. Por lo tanto, eso queda muy claro que estas diferencias tienen una causa electoral y van a seguir siendo, yo creo, que aún mayores. En cuanto a los fines de ciclo, yo siempre digo que aquí los ciclos se ven con el paso del tiempo. Nunca se ve el ciclo antes de terminar. Yo no sé, pero para nosotros los ciclos acaban con cada legislatura. O sea, si en la legislatura que viene, cuando salgan los resultados, hay que hacer los votos, hay que ver los votos que saca, y nosotros gobernamos, suponiendo con el Partido Socialista, pues diremos que el ciclo continúa. Bueno, si no tenemos posibilidad de gobernar y tenemos que gobernar con el Partido Popular o con Ciudadanos, pues diremos que el ciclo se ha acabado. Por lo tanto, siempre digo lo mismo. Cada legislatura, cada elección es borrón y cuenta nueva. Empezamos otra vez de cero. Se vuelve a negociar. Se sienta en suave la mesa y yo quiero este programa, tú quieres este otro, yo quiero estos puestos, yo quiero estos otros. Y empezamos otra vez a hablar. Por lo tanto, lo de los ciclos se ven cuando ha pasado. Esto es como en economía. Las famosas ondas cíclicas, que todo el mundo ve los ciclos con el paso del tiempo. Desde el siglo XIX, mira, la economía es cíclica, sí, pero nunca sabes cuando el ciclo ha llegado a la cresta o cuando ha llegado al suelo. Esto se ve al paso del tiempo. Por lo tanto, yo no puedo hablar nunca del futuro en ese sentido. Bueno, pues nada más que a mí me gustaría, después del día 28, poder felicitarle y mandar el mensaje a la ciudadanía de que efectivamente si usted consigue llegar al Congreso va a ser la voz que se sonará con fuerza de Cantabria. Bueno, pues eso espero. Yo esto es lo que aspiro y es lo que pretendo y para eso me presento. Y es lo que estoy diciendo a los ciudadanos. Yo ahora mismo lo único que les puedo decir es que tengan confianza. Que tengan confianza en nosotros. Que tengan confianza en el PRC. Ya no en mi persona, sino en el partido. Que no les vamos a defraudar. David. Resuma precisamente en este sentido. En tres palabras, ¿por qué los Cantabros tendrían que votar al PRC para ir a Madrid? Bueno, en tres palabras es muy difícil. Bueno, lo primero es porque somos necesarios. Es necesario que en el Congreso haya una voz propia de Cantabria. Esto yo creo que es importantísimo. En segundo lugar, porque nosotros vamos a colaborar con la gobernabilidad de España. Y lo que es bueno para España es bueno para Cantabria. Y viceversa. Por lo tanto, esa es la segunda cuestión. Y la tercera es porque yo creo que también el Partido Regionalista, después de una larga trayectoria, una larga trayectoria, se merece estar también en el Congreso de los Diputados en Madrid. No puede estar Miguel Ángel Revilla, que es en realidad el nuestro líder y nuestra cabeza visible, porque él va a presentarse para presidente de Cantabria. Pero la voz del PRC tendrá que sonar allí y la voz de Cantabria en el Congreso. Jesús. Este desafío es la culminación de su vida política. Es decir, si va al Congreso de los Diputados, está claro, bueno, hay una legislatura de cuatro años por delante, pero si por lo que fuese no fueran bien dadas en las generales, usted podría ser una vez más consejero de Obras Públicas del Gobierno, con lo que es su especialidad en la próxima legislatura autonómica. Bueno, yo en realidad no cuento con eso. Yo solo cuento ahora con ser candidato al Congreso y salir diputado. Y creo que en estos momentos ese planteamiento no lo tengo ni en mi mente, ni creo que está en la mente de nadie. Oiga, ¿y qué le dicen en su casa? Tantos años de consejero o director de tal consejero. Y ahora te nos vas a Madrid. Bueno, pues mi mujer ya está mentalizada también. O sea que una vez decidido, pues apoyo total, claro. También a todo el mundo le gusta tener otro tipo de vida, pero en esta vida hay que escoger un camino. Y en el momento que ya tienes un camino, pues ya no hay que pensar en ninguna otra cosa. Y en mi familia, pues bueno, fundamentalmente es mi mujer la que opina. Bueno, bien, pues nada, ya totalmente resignada y mentalizada. Oiga, dígame, ¿un mal resultado para ustedes, un buen resultado y un excelente resultado? Hombre, yo creo que el peor resultado que vamos a poder tener es sacar un diputado. Ese para mí sería el peor. Yo creo que lo normal, lo normal es sacar dos. Y luego ya, puestos a soñar, pues sería que fuéramos la primera fuerza destacada y sacáramos tres. Pero entonces, en este caso... ¿Y el Senado? ¿Eh? ¿Y el Senado? Bueno, por supuesto, y el Senado. Yo estoy hablando de que son dos diputados. Si son dos diputados, son tres senadores. Si es un diputado, normalmente es un senador. Eso es lo normal. Pero, hombre, yo, nosotros, en este momento, en este momento, nuestra proyección está en dos diputados. José María Amazón, candidato del Partido Regionalista de Cantabria al Congreso de los Diputados. Número uno, como candidato al Congreso de Diputados, como decimos. Muchísimas gracias, porque además ha sido toda clase de facilidades para poder estar aquí hoy en la televisión. También gracias a nuestros compañeros de la prensa. Y lo que pretendemos es que cada uno de los diferentes candidatos puedan venir aquí a expresarse libremente de cuáles son sus proyectos, cuáles son sus programas y qué es lo que consideran ellos que puede ser lo mejor para nuestra comunidad autónoma, para Cantabria. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Y nos volveremos a ver. Eso espero. Nosotros, en otro programa, en Claramente Claro, visitaremos, o mejor dicho, trataremos de que los diferentes candidatos nos presenten sus propuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.